El taller se llama Plástica Infantil y hace más de 40 años que estoy trabajando con los niños. En este momento es grato decir que hay muchos alumnitos, muchos pequeños artistas, como les llamo yo, por la corta edad que tienen, que son hijos y algunos nietos de algunos exalumnos que también hoy han venido a la inauguración de esta muestra que comienza. Para esta muestra hemos elegido una frase del genio genial Pablo Picasso, que dice que todos los niños nacen artistas, que lo difícil es después continuar siendo artistas al crecer. Sostenemos que, y lo podemos ver en todos los niños que están en nuestras familias, que tienen necesidad de expresarse, que es un lenguaje importante para contar sus emociones, lo que sienten, las cosas que le pasan. Este es un medio muy adecuado, el de las artes visuales. Tenemos alrededor de 50 alumnos. En este momento tenemos la muestra de 40, que son los que fueron quedando a fin de año. Algunos se cansan, van probando, van dejando. Pero en este momento tenemos más o menos 40 niños trabajando en el taller. Están divididos en distintos, en turnos por la mañana, turnos por la tarde, y de acuerdo a la edad también. ¿Cuáles son las edades más o menos de los niños? Hay niños desde 4 años, justamente en las obritas le han colocado la edad, para que vean que tenemos desde los 4 años hasta los 9, y algunos llegaron a cumplir 10 años durante el transcurso del año. Y van a poder observar que tenemos trabajos desde lo figurativo hasta lo abstracto. Hay trabajos que son interpretación de cuentos, interpretación de poesías. También los más grandes son capaces de copiar del natural algún modelo o un paisaje. Y en otros casos, que es lo que más les gusta a los más chiquititos, dejan volar su imaginación y juegan con los pinceles, con los lápices. ¡Gracias!